Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, también por supuesto agradezco muchísimo a los profesores y las profesoras que aceptaron la invitación para participar de este evento, Altavoz Segunda Versión, que comenzamos a realizar desde el año pasado, 2021, estamos estrenando la modalidad presencial, retornando, aprendiendo a retornar y comprender las lógicas de nuevo de estar aquí presentes. Entonces, pues vamos a tener una jornada, Altavoz se creó para que podamos tener un espacio de socialización de los procesos y los resultados de los proyectos de investigación de los profesores del departamento. Y vamos a escuchar hoy seis presentaciones, tuvimos una muy buena acogida, de modo que ya tenemos preparadas algunas presentaciones de la tercera versión de Altavoz, tres proyectos nos vieron participar en esta gran convocatoria que fue acogida por ustedes. Es muy probable entonces que tengamos una tercera versión al inicio del próximo semestre, febrero, y vamos a escuchar entonces seis presentaciones de proyectos que como bien saben muchos de ustedes, pues tienen el aval institucional de la Universidad Javeriana. El objetivo es que podamos conversar y dialogar, que podamos recomendar estos procesos, pero también los resultados. Y les he pedido a los profesores que presentan hoy que dediquen una partecita a esta corta presentación, a poder conversar sobre la gestión y la producción de esos proyectos, para conocer qué convocatorias existen, qué particularidades tienen, qué recursos tienen en términos de recursos humanos, pero también de recursos presupuestales. Y de ese modo también, pues como que nos podamos imaginar cuáles son las rutas para poder emprender distintos proyectos dentro de la Universidad Javeriana. Entonces, bienvenidos, le voy a dar la palabra a las primeras presentadoras de esta charla, que se llama La especificidad del medio, usos pasados, recientes y futuros de las tecnologías del archivo audiovisual. Van a estar las profesoras Ana Teresa Arciniegas y Luisa Fernanda Urdonis. Ana Teresa es artista visual, profesora investigadora, doctora en arte, en producción e investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, magíster en artes visuales y multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, magíster en documental y sociedades de la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de Cataluña, y realizadora de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, que es profesora del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana, coordina el énfasis audiovisual, y es profesora de la maestría en creación audiovisual. Y Luisa Fernanda Urdonis es historiadora de la imagen en movimiento, archivista audiovisual, magíster en preservación y presentación de la imagen en movimiento de la Universidad de Amsterdam. Actualmente es directora del Archivo Audiovisual de Caracol Televisión, y desde más de 10 años ha trabajado en investigación y docencia en diversos escenarios relacionados con el Ministerio de las Artes, los archivos audiovisuales y la imagen en movimiento en Colombia. Docente universitaria de diversos espacios de formación relacionados con el patrimonio audiovisual, como los liderados por la Cinematica Bogotá. Desde 2015, gestora del patrimonio audiovisual para proyectos de intervención de archivo, como desde Luis Ospina, Eduardo Carvajal, Fundación Sol, Tierra, Archivo Audiovisual de los Quintetines. Estamos grabando, publicaciones nos han concedido el derecho a registrar, y bueno, pues la idea es si aceptan los invitados, pues vamos a hacer una edición que pueda ser publicable, ya que el evento no es combinado, sino que es enteramente presencial. Pero también nos parece interesante que quede un registro de este espacio. También agradezco a David Lozano, que nos está acompañando en toda la logística, monitor de investigación. Y bueno, bienvenidos. Buenas tardes, voy a empezar contándoles sobre el proyecto, acomodamos la presentación. Este es un proyecto que se pone a investigar por la convocatoria de creación. Es un proyecto que tiene varios aliados. Por un lado, participan dos profesoras del Departamento de Artes. Está la maestra Claudia Salamanca, y estoy yo, que me di recientemente al grupo de profesores del Departamento este año. Hay dos investigadoras externas, Luisa Fernández Ordóñez y Carol Sabadini. Tenemos también la participación de dos profesores de otra facultad de la universidad, el profesor Oscar Guarín, del Departamento de Historia, y la profesora Marta Cabrera, del Departamento de Estudios Culturales. Es un proyecto que también tiene alianzas interinstitucionales. Más adelante les contaremos. Se unió Carajol Televisión al proyecto, y también Señal Memoria, pues en un principio se unió al proyecto. De tal manera que en este proyecto estamos diferentes actores, y esto vinculado también a estudiantes del pregrado de la carrera de Artes Visuales, y también contamos con la participación de un estudiante de la maestría en creación audiovisual, que nos apoya dando unos talleres. Este proyecto, al ser interdepartamentos, pues obtuvo un presupuesto que le ha permitido al proyecto también moverse, y poder tener también estas alianzas y robustecerse. Este proyecto ha tenido un largo alcance, empezó en el 20, y hemos pedido prórroga nuevamente para continuar el proyecto, porque como se han sumado nuevos actores, hemos tenido que hacer un replanteamiento del problema. Inicialmente el proyecto se enfocaba en los archivos huérfanos y en la orfandad, pero esto, digamos que hemos tenido todo un ajuste conceptual que nos ha permitido tener un replanteamiento en general del proyecto, desde el título hasta los productos que vamos a entregar finales. Bueno, entonces, el punto de partida ahí es que quizá la categoría de huérfano se planteó desde un punto de vista de la necesidad que muchos humanistas aún tienen de ver que el archivo hay que rescatarlo y salvarlo, porque pobrecito. Entonces, la orfandad y el concepto de archivo huérfano es un tema que está exclusivamente relacionado desde el tema de derechos de autor, está atado con el tema de la propiedad, pero desde la historia de la preservación del patrimonio audiovisual, pues también se han abierto otras posibles lecturas de lo que podemos entender por un archivo huérfano en distintos contextos de archivos audiovisuales, que ya a este punto en donde estamos, no solo en Colombia, sino a nivel de América Latina y también en otros contextos, hay un nivel muy alto de posibilidades de acceso a la información que no existían antes y muchos de esos archivos no necesariamente están esperando a ser rescatados, sino que de pronto necesitan otro tipo de miradas que permitan reactivar sus contenidos y también relacionarlos con potenciales usos desde el punto de vista creativo, pero también situándolos en un contexto de producción, puede ser historiográfica, puede ser de arqueología de los medios, y puede ser desde la misma teoría y historiarchivística que aquí en Colombia, desde lo que tiene que ver con archivos audiovisuales, pues está en un momento muy exigente. Entonces, como para hacer un recorrido por lo que ya digo Ana y lo que les vamos a contar, entonces, lo primero es eso, creo que este año ha sido, lo hablamos también hace un año cuando expusimos en que íbamos con Claudia, replantear como ese problema de ese alcance de qué entendemos por archivo huérfano y qué tipo de colecciones queremos explorar, no solo para analizar el contenido, porque creo que ya las herramientas con las que podemos analizar contenidos audiovisuales de carácter patrimonial van más allá del análisis del contenido histórico de lo que está pasando allí, y pueden trascender a entender los contextos de producción que permiten que nosotros entendamos la especificidad del medio, y como ese medio realmente transforma la manera en que nosotros entendemos esa línea de tiempo del patrimonio audiovisual, es decir, lo fílmico tuvo un contexto de producción muy distinto a las tecnologías de video asociadas con la producción televisiva, a las tecnologías de video asociadas con la producción casera, y ahora pues obviamente en giro muy grande con las tecnologías de video digital, y al mismo tiempo la reapropiación de contenidos patrimoniales en distintas plataformas que van desde YouTube a otros escenarios más complejos, en donde vemos que la manera en que se entiende lo que es patrimonio audiovisual no solo está relacionado con ese contexto, sino como con un replanteamiento de qué es lo que entendemos por histórico en términos audiovisuales. Entonces, ese ha sido como todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora, como les decía, pues una revisión muy grande de los estudios críticos de archivos, que es como una categoría súper grande que está la mayoría de literatura en inglés, pero que nos ha servido mucho también para replantear qué es eso que entendemos como archivista, y cómo la operación del archivista también afecta nuestra producción académica. La arqueología de los medios para nosotros ha sido fundamental, eso nos ha permitido también entender como toda la filigreana que está detrás de entender que la producción televisiva pues no simplemente es poner una cámara allá, sino que todo lo que tiene que ver con la señal analógica modificó la manera en que nosotros entendemos la televisión y entendemos por ejemplo el hecho noticioso, ¿sí? Y lo que hemos encontrado por ejemplo cuando empezamos por Señal Memoria, que fue la primera colección que exploramos, pues lo que encontramos fue una cantidad de remanentes, de recortes podríamos decirlo así, pues entre nosotras y creo que también hace un año les comentamos que en la jerga televisiva se les llama el chorizo, ¿no? Que es como ese revuelto de imágenes que terminan siendo los rezaros de cómo se hizo una nota o cómo se produjo un programa, que no necesariamente, no siempre son pregrabados, pero es material sin editar que también pues nos dice algo sobre la historia de cómo se produjo una pieza televisiva. Y pues también hemos, ya lo último que estamos haciendo es cómo revisar la literatura de cómo se entiende el concepto de archivo huérfano desde los derechos de autor, pero trayendo un albatamiento audiovisual y pues eso también es otra puerta gigante que nos ha permitido mirar el material de otras maneras en contextos digitales. Sí, digamos que nosotros tenemos como varios enfoques. Un enfoque es el debate académico sobre el uso, la protección, el dominio público de estos archivos y ese es el debate académico que finalizará con un artículo de investigación con otra cartilla que ahora ampliamos un poco de qué se trata la cartilla. Por otro lado también pues tenemos obra de creación, entonces lo que hemos hecho y ahí me voy a enfocar en este momento es, encontramos un material de los arrocarriles nacionales que estaba olvidado en un vagón de un tren. Ese material digamos se digitalizó y se hizo toda la búsqueda con los estudiantes del semillero de investigación de a qué línea férrea pertenecía a una de estas fotografías, son más o menos 120 fotografías y se recuperaron. La obra digamos la estamos haciendo el equipo de investigadores en este momento colectivamente y colaborativamente y estamos, lo que hicimos fue pasar este material que estaba en un primer momento en análogo, lo pasamos a digital y ahora lo volvimos a pasar análogo con diapositivas. Estamos planeando el montaje de la obra porque va a ser finalmente con proyectores de diapositivas, entonces es también el cambio de soporte, de dispositivo y de medio con lo que estamos trabajando para esta obra. Planeamos también que salga una obra de un curso que estamos haciendo actualmente. Tenemos como diferentes obras pero esas van realizándose paralelamente mientras encontramos los archivos de diferentes medios. que estamos haciendo. Entonces con esta colección en particular, la historia es que Claudia encontró en un lugar, en Ferrocarriles de Alta, yo cada vez me veo más para allá, Ferrocarriles Nacionales, esta colección de fotos impresas, pues descuidadas, digitalizó, nosotros no tenemos el original, tenemos esta versión digital y lo que hicimos ahí también fue, bueno, estos también de alguna manera están huérfanos, sí, podríamos decir que queremos rescatarlos y entonces estamos planteando como un ejercicio de reapropiación. Pero detrás de eso pues hubo una investigación que nos resultó en que encontramos que estas fotografías se hicieron para un libro, para contar los avances del progreso de los ferrocarriles en Colombia en los años 60 y pues lo que queremos a partir de esta reflexión de analógico digital analógico es también de pronto pensar en este tema, no sé si regresivo o cíclico en que pues ese progreso que pasa por las líneas del ferrocarril por distintos territorios del país pues no termina de suceder, ¿no? Entonces la idea como de este ejercicio es también llegar como una reflexión a partir de la obra en relación con ese tema. Ahora si quisiera hacer una apreciación, generalmente lo que nosotros trabajamos, los artistas y nuestras relaciones cercanas con el archivo siempre es un ejercicio de reapropiación y en ese sentido pues la apropiación de las imágenes huérfanas puede ser compleja con los derechos de autor y también porque no se sabe de dónde podemos estar las imágenes. Entonces este es un problema del que también hablaremos y estamos pensando en una guía, método loco para poder ayudar o digamos no resolverlo pero de alguna manera contribuir al debate, contribuir al debate. Ahora sí, y dale play. Listo, entonces... Esto que estamos viendo acá son los resultados de un piloto de digitalización que hicimos con la Cinemateca Bogotá, Caracol Televisión y la Cinemateca de Bogotá, de la colección que tiene Caracol Televisión de 16 milímetros, de 16 milímetros. Todo este material es material que pues tiene un valor muy importante pues para la empresa pero también pues a nivel de patrimonio audiovisual nacional. Es un material que durante todo el tiempo que pues yo empecé a ser directora ya hace tres años, antes de eso no se había intervenido y pues requiere intervención no solo pues por temas empresariales sino pues como ustedes están viendo acá. Tiene un valor pues los que reconocemos a esas personas que venimos del siglo XX, obviamente, reconocemos pues qué gran valor cultural que tienen. Entonces, ¿cuál fue nuestra idea acá? Estos son archivos que no son necesariamente huérfanos desde el punto de vista de los derechos de autor, tienen un propietario, pero no han sido rescatados, no me gusta utilizar esa palabra, pero no han sido recuperados para su fácil acceso. Y en Caracol estamos interesados pues en tener también esta activación académica para permitir que parte de este material pueda reutilizarse en el contexto académico con ustedes, con los estudiantes y que tenga algún tipo de distribución exhibición en pantalla. Entonces, estamos, pues llevamos todo el año como negociando presupuestos, definiendo cuáles serían como las posibilidades de hacer este convenio para que el taller quede aquí. Nosotros traigamos las películas, pues tenemos el experto que nos va a enseñar cómo trabajar ese material, cómo digitalizarlo, hacemos la captura y podemos hacer estudio de derechos de autor, de lo que recuperemos para que Caracol licencie a los estudiantes el material que se pueda reutilizar y podemos también ver las posibilidades de distribución y exhibición en distintas pantallas. Una de las cosas que nosotros planteamos en vicerrectoría que Tania y Luisa nos decía que era inédito, era que nosotros habíamos encontrado no solamente nexos entre proyectos de investigación e instituciones externas, sino entre proyectos de investigación. Entonces, Enrico, que no estaba, tiene un proyecto, el proyecto de laboratorio es inexperimental. Lo que nosotros hicimos fue ir a donde Tania y decirle, mire, el proyecto de él y el proyecto mío se necesitan mutuamente para elaborar este convenio. Entonces ella nos dijo, esto nunca había pasado, en que dos proyectos de investigación se ayudaran mutuamente. Y entonces el convenio lo que hace es que sí contrata a un experto, capacita estudiantes del semillero, los semilleros producen y digitalizan en el laboratorio de cine experimental que está creando Enrico, eso alimenta el proyecto de archivos huérfanos, nosotros generamos apropiaciones, pero se vuelve todo un sistema articulado que plantea esa posibilidad de generar no solamente entre externos, sino también entre proyectos de investigación. Sí, para que este proyecto, digamos, exista como un laboratorio permanente en donde se pueda hacer el convenio con Caracol y a su vez el proyecto de Enrico también pueda relacionarse y necesitamos un espacio físico dentro de la universidad donde el laboratorio exista y se pueda almacenar las películas que nos va a dar Caracol. Entonces, una de las cosas es que, claro, Enrico está en este proyecto de creación de un laboratorio de cine experimental, lo que nosotros hacemos es que unimos los recursos que vienen de Caracol, van al laboratorio, se modificaron los productos de este proyecto en términos de crear ese espacio físico que no solamente es una entrada a consultorías o sobre archivo, pero también es un taller de creación, pero también es un tallerismo, pero también se genera un espacio como producto del proyecto. Bueno, quisiera hablarles un poco del proyecto, también, o el proceso de formación. Trabajamos con el semillero de investigación INDEX. Los estudiantes se han relacionado con el material de archivo, con las formas de catalogación, con la ruta también de digitalización y de familiarización de este material. Olvidé mencionar un aliado también dentro de la universidad que ha sido estratégico hasta este momento y es el Centro Ático. Junto con ellos estamos haciendo un curso de formación de archivo audiovisual en el que ellos dan algunos talleres sobre el flujo de análogo a digital, sobre la forma en la que han trabajado con los archivos audiovisuales, particularmente con una serie que se llamó Ocio y Memoria, que ellos produjeron también con distintos formatos hace algún tiempo. Y también se ha vinculado a la maestría en creación audiovisual. Hay en este momento un estudiante de la maestría, Pablo Guerrero, que es tallerista de este curso de archivo audiovisual. Digamos que nosotros pensamos que es importante también vincular a los estudiantes de la maestría en creación audiovisual. Pablo desde el principio estuvo interesado. Creemos también que este curso se ha ofrecido para estudiantes y también tenemos egresados que están participando. Y pensamos que es necesario también crear un curso que dé continuidad a el manejo de archivos audiovisuales, o las preguntas que se formulan desde el trabajo con los archivos audiovisuales. Entonces pensamos que de este proyecto también se puede derivar un curso de formación, no sé si permanente, que se llame una lectiva, o no sabemos todavía a qué, pero que se desprenda un curso que pueda servir para los estudiantes de la maestría y también para los de la carrera o los interesados en la universidad. Entonces, pues, desde lo que queremos en términos de continuidad, uno es el espacio de formación institucionalizado. Y lo segundo es otra proyección que queremos, que esto puede convertirse en otro proyecto más grande, pero creo que una de nuestras conclusiones es que queremos hacerlo. Les voy a mostrar este link. Hay un proyecto en Inglaterra que se llama Archives for Event Education y este proyecto lo que hace es darle a los estudiantes que trabajan, los estudiantes que estudian carreras de producción y creación audiovisual, herramientas para poder utilizar material de archivo sin problemas, con unas guías muy particulares y, pues, como tanto éticas como de uso de derechos de autor, como de qué colecciones pueden encontrar. Para nosotros esa es como una fuente súper interesante y esto se condensó en esta guía. Entonces, hicieron una guía para el reuso creativo de material de archivo fílmico, pero pensemos que no es sólo fílmico desde el punto de vista de soporte de cine, sino también audiovisual transversal. Y aquí están como todas las preguntas y respuestas que uno puede pensar que un estudiante puede tener en relación con este tipo de producciones. ¿Dónde puedo encontrar el material? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Qué puedo utilizar? Lo que hicieron en este proyecto fue fantástico porque hicieron un repositorio exclusivamente para que las universidades que se aliaran con el proyecto y las instituciones tipo EBC, FI, bueno, todos los archivos audiovisuales de Inglaterra hicieron una selección de material, lo subieron ahí, material que se pudiera reutilizar, los estudiantes de las universidades podían hacer ese repositorio y reutilizar el material con las condiciones que están en esta guía. Y no sé si nosotros podamos llegar hasta allá, pero lo que sí queremos hacer es por lo menos una guía básica que nos permita que los estudiantes sepan que hay patrimonio audiovisual digitalizado, o sea, ya no estamos en la misma situación de hace 10, 15 años donde no había nada, no. O sea, ahora lo que tenemos es todo lo contrario porque la presión por digitalizar ha sido tan grande que proyectos como señal de memoria tienen un montón de material disponible, esperando que el material se pueda reutilizar. Entonces, pues queremos ir hacia allá, pero pues ya sabemos si nos vamos. Gracias. Rafael es biólogo, está Sol Camacho que también es bióloga y ella trabaja con bioacústica específicamente, está Martín Bermúdez que es economista, está Pedro que es ingeniero electrónico, está Luisa y Mónica que son artistas, y bueno, yo Mayra también que es artista y pues estoy yo que soy ecóloga. Entonces, todo este equipo, como que cada quien tenía un perfil y unos intereses de cierta manera alrededor de Humboldt y de la transformación del paisaje, que era un poco lo que queríamos ver. Entonces, todo este pues fue como el equipo inicial. Mónica, que está ya la segunda foto allá por acá, ella no continua en el proyecto, digamos que hizo parte al principio, pero luego ya Luisa fue la que tomó la parte más de ilustración, pero ahí no les vamos a mostrar. Entonces, ya con las ideas un poco más enterrizadas, pues nos presentamos a una convocatoria interna de la Javería que era apoyada por el Banco Santander de investigación-creación. Y ahí ocurrió algo como muy chévere y es que entre la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales nunca se habían creado links con la Facultad de Artes, por ejemplo, o pues como proyectos en común. Entonces, este parece que es uno el primero que logra hacer eso y también con la Facultad de Ingeniería. Entonces, aplicamos, pues nos presentamos a esa convocatoria y pues nos la dieron. Entonces, empezamos en el 2020, la idea era terminar en un año, pero ahí llegó la pandemia. Entonces, como teníamos que hacer salidas de campo y demás, todo eso aplazó un poco, un poco mucho el proyecto y hemos también tenido que ir pidiendo prórrogas, pues para poder ir entregando los productos. Además, se nos han como ocurrido más productos. Entonces, bueno, hay como que hemos podido ir, pues como aplazando las, pues las diferentes fechas y ya este año esperamos poder, pues darle finalización al proyecto. Entonces, bueno, aquí, digamos, este mapa son un poco algunos de los viajes que hizo Humboldt en América, en Suramérica, en Norteamérica y en Centroamérica. Y pues ya aterrizando nuestra idea y con el presupuesto que teníamos, decidimos escoger tres sitios que fueran cercanos a Bogotá, de fácil acceso, que más o menos ya conociéramos. Entonces, los sitios escogidos fueron el Salto de Tequentama, Pandí o el Puente Natural de Icononso, en Cundinamarca, eso es como el límite de Cundinamarca-Tolima, y Onda. Entonces, esos fueron como los tres sitios. En las salidas de campo nos fuimos encontrando con otros muy interesantes, por ejemplo, Piedra Capira, que es como ahí por Guadal, llegando a Onda, y bueno, como otros sitios interesantes donde él también y pues Bonplante estuviera. Y ahí también hicimos algunos registros tanto sonoros como fotográficos. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro Vizcaya, soy ingeniero electrónico y mi énfasis a lo largo de mi profesión ha sido procesamiento de señales. Procesamiento de señales es un término muy genérico, que se refiere a cualquier tipo de procesamiento que haga uno sobre datos, entonces es un tema que es muy transversal. Hace ya unos años empecé a trabajar con el tema de audio, pues como una de las muchas señales que trabajo, y también con el tema del audio en paisajes sonoros. Precisamente antes de trabajar con Camila, con Camila trabajamos el trabajo de grado, estuvimos trabajando sobre pájaros, también estuve trabajando con otra persona, también de la facultad, el mismo tema de pájaros. Entonces es un tema que venía trabajando por ese lado, y por otro lado, durante unos semestres también estuve vinculado con artes, con el énfasis en ingeniería de sonido, y con el tema de audio digital. Dentro de esos cursos, que digamos que uno de los temas que me llamó la atención fue el procesamiento del audio 3D. Y me inquietó el tema de que realmente, pues digamos que si se puede hablar de audio 3D, es una pregunta que tenía, o si realmente no se puede hablar de audio 3D, o sea, si existe o no existe, realmente si sirve o no sirve, y si lo que tenemos funciona o no funciona. Entonces, digamos que alrededor de ese tema fue que me aproximé a este tema, porque lo que encontré después de haber hecho muchos experimentos e investigaciones del tema de audio 3D, es que es un tema que está muy poco desarrollado, que técnicamente ya está disponible desde hace prácticamente 50 años, que técnicamente es posible trabajarlo, pero que estamos más acostumbrados, así como lo inició en la presentación pasada, casi todo lo orientamos hacia la parte visual, pero en la parte acústica la descuidamos pues terriblemente. Desde que tenemos audio estéreo, consideramos que eso es suficiente, que dista todo el audio. Y realmente, como también se muestra en la presentación pasada, y más bien no es difícil imaginárselo, el registro de audio, del registro de audio no tenemos nada, mientras que en la parte de imágenes tenemos las pinturas, tenemos desde el arte rupestre, tenemos ilustraciones de cómo eran las cosas, y la parte de audio simplemente no tenemos nada, y trabajamos con el supuesto de que las cosas son iguales, o que han sido iguales, que lo podemos reconstruir ahora, pero realmente no hay forma de probarlo, si sí o no, y más bien la evidencia apunta a que hay algunas cosas que sí y otras que realmente no. Entonces quería comentarles algo sobre el tema para la adquisición de audio, cómo se ha utilizado en tecnología, particularmente se utilizan grabadoras como esta, que son grabadoras monofónicas, o sea, ni siquiera son estéreo, pero que están construidas con características particulares para tolerar su trabajo en campus. Son grabadoras que pueden dejar grabando una semana, que se programan, y se pueden dejar grabando una semana pues en ambientes un poco hostiles, pequeñas, pero muy costosas, además. Y en el camino encontramos posibilidades, una de las cosas que soñé, pues cuando empezamos el trabajo, era registrar el sonido de los guáchanos en el puente natural de Icononce, es decir, es un puente, es decir, el puente natural tiene una altura de más de 100 metros, y era todo un reto, mirar si podemos bajar una grabadora y registrar esos sonidos. Entonces estuvimos desarrollando un sistema pues con cable para bajar un conjunto de micrófonos, de ese sistema finalmente hicimos un, pues el desarrollo fue bastante complejo, pues tuvimos que hacer muchos experimentos, mirar qué tipo de cable realmente servía. Finalmente lo probamos y afortunadamente nos fue bien en el sentido de que el cable no se rompió, pero no fue mal en el sentido de que el ruido que domina ese hueco, pues en ese momento ese cañón, es el ruido del río, en Sumapaz, en el momento que fuimos particularmente había bastante sonido por el mismo río y registrar los guácheros era complicado. Por otro lado tuvimos la suerte de que no se rompió el cable, ya después he hecho más pruebas, el cable que utilizamos es un tipo de cable que aguanta mucha tensión, pero no se pudo haber cortado contra cualquier piedrita, por ejemplo se nos pudo haber pasado. Por otro lado, también empezamos a hacer pruebas con audio 3D, esta es una grabadora de 3D, pues de 4D, 1 se llama, son 4 micrófonos y con esto hicimos grabaciones de diferentes sonidos, los cuales pues digamos que todavía está por desarrollar y por seguir construyendo. Luego entonces, digamos que empezamos a tener unas conversaciones muy interesantes sobre qué era lo que había en los diarios, no solamente de Google sino también de Bondland, y en las conversaciones nos dimos cuenta cuán diferentes trabajos todos, y ahí en esas conversaciones también nos dimos cuenta también cómo gráficamente todos poníamos el sonido de manera como inusual para nosotros. Entonces, por un lado pues yo digamos con mi formación audiovisual, aunque estábamos haciendo pistas de audio, uno de los productos es construir pistas de audio, yo estaba utilizando, pues esto es una herramienta para crear storyboard, aunque no teníamos imagen, pues un poco la intención era como, bueno, pongamos estas imágenes que provenían de todos los documentales y películas que encontramos sobre estos dos viajeros en estos viajes, y lo que hacíamos era como, o yo hacía escribir, escribir digamos como si fueran los subtítulos de esta película imaginaria, de estas pistas de audio, a partir de estos diálogos que teníamos de eso cómo sonaba, eso era, digamos, pues como mi propuesta, pero cuando yo tenía conversaciones con los biólogos y ecólogos, resulta que llegábamos como a estas graficaciones que aquí en conjunto con ingeniería estaban muy claros para ellos dónde estaban las altas frecuencias y las bajas frecuencias y las medias, y yo escuchaba dónde estaba el vuelo de la mosca, pero yo no podía encontrar en el gráfico pues dónde estaba el vuelo de la mosca, entonces fue como un aprendizaje bien interesante, pues de cómo recibimos el sonido diferente y también cómo lo ponemos, y empezó también la pregunta de dónde vamos a exponer estos proyectos, dónde se van, estas pistas de audio dónde se van a exhibir, y paralelamente también estábamos haciendo pues como el folie de todos los audios que considerábamos que podían necesitarse, finalmente entonces en esa búsqueda de un lugar donde exponer siempre nos decían como no van a acordar nada, nadie nos quería exhibir, y nos tocó un poco ceder, nosotros no queríamos poner absolutamente nada, queríamos solamente que la gente escuchara el audio y pues no lo logramos, y entonces cedimos en que hubiera unas ilustraciones que acompañaran estas pistas de audio, entonces por cada espacio sonoro tenemos una pista que es una reconstrucción del pasado, una recreación del pasado, y en contraposición a cómo suena ese paisaje en el presente, entonces la gente en la galería podía, pues ustedes si quieren en este momento también pueden leer el QR code y escuchar los audios, y estaban estas imágenes que dejamos las mínimas posibles, pues para que la gente más o menos ubicara en qué lugar estábamos ubicados después de Pange, entonces están las de Ota, lo mismo dos ilustraciones, una pista del pasado y una pista del presente, y lo mismo con el salto de Tequendam. Una vez entonces que encontramos un lugar donde exhibir, este lugar en el primer lugar pues fue La Fuga, en ella pues aquí hay como unas imágenes del montaje de la exposición, entonces aquí también estaban los ecólogos, los biólogos, los ingenieros, aprendiendo cómo funciona lo del montaje en las galerías de arte, y finalmente entonces el siguiente proceso proceso era como bueno ya llevamos estos resultados digamos del escenario artístico al artístico, pero ahora estos resultados científicos como migran también a un espacio científico, es decir como que era la contraposición de lo artístico a lo científico y de lo científico al artístico, y la siguiente exposición que tenemos, bueno esto es un conversatorio que nos solicitó la fuga sobre el proceso que fue hacer las piezas, y estamos invitados en este momento al primer congreso colombiano de acústica y ecoacústica que va a ser en dos semanas, y allí entonces es donde les digo que va a ser como que ahí yo soy la que no ha estado, como que en ingeniería y en ecología y en biología están más acostumbrados a los congresos científicos digamos con pósters y demás, y aquí entonces es donde se empieza a introducir la divulgación de estos resultados en un escenario científico, y esta es pues como rápidamente que condensa en que va en este momento el proyecto. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia y por su escucha. En contraste quizás con los dos proyectos de los que hemos escuchado los avances hasta el momento, este es un proyecto que se ha realizado fundamentalmente dentro del departamento de Artes Visuales de la Javeriana y que lo diseñamos pensando en que tuviera una aplicabilidad entre comillas directa al proceso de reforma académica que estamos atravesando. En ese contexto nos propusimos desarrollar una investigación de carácter cualitativo en educación pues que permitiera generar como pasajes entre las experiencias individuales, los cuerpos de los estudiantes y de los docentes y las sensaciones que han venido recogiendo a través de los últimos años en la carrera de Artes Visuales y poder elaborarlas para decantarlas y de alguna forma que se vean manifiestas en las propuestas que se están desarrollando en el contexto de la reforma curricular. En ese sentido pues nosotras trabajamos un año en este proyecto, un poquito más de un año, a partir de nuestra participación que se ha realizado en una convocatoria interna del departamento de Artes Visuales, pues es un proyecto que no tiene financiación propiamente dicha, extraño. Hay literalmente una pelea de pedazos. Si no solamente como la descarga en nuestras jornadas laborales para poder desarrollar ese proyecto. proyecto, básicamente la pregunta de la que partíamos era esa, cómo podemos generar las formas de encuentro para poder recoger esa información que viene desde la cárcel, por decirlo de esa manera, que viene desde los cuerpos. y en primer lugar, entonces nosotras desarrollamos encuentros con un grupo focal de recientes egresados de la carrera, por una parte, el año pasado cuando hicimos una presentación en este mismo evento, en otra versión de Artavoz, ya veníamos desarrollando esos encuentros, esos talleres, ese diálogo, y posteriormente desarrollamos también unos encuentros más bajo la figura de la entrevista, con varios docentes que habían sido fundamentales en la construcción y puesta en marcha de los modelos colaborativos de la prueba de las misiones, de la carrera de Artes Visuales y del modelo de trabajo de grado. Esas, digamos, con esos dos insumos que fuimos recogiendo a través del tiempo, el trabajo que vino en adelante, pues fue un trabajo de elaboración, porque pues estamos como convencidas de que escuchar no es simplemente, digamos, estar en un momento como este, estábamos tratando de generar procesos de escucha más profunda, pero además que pudieran contribuir a dos cosas, a generar memoria institucional en relación con estos cambios tan fuertes que se están operando en la carrera de Artes Visuales, por una parte, y segundo, como ya lo había mencionado, alimentar la propia reforma curricular que se ha venido desarrollando desde hace más o menos dos años, ya un poco más de dos años. En ese sentido, a través de este año, logramos, pues, perfeccionar unos productos que ya son consultables, sin embargo, no han sido todavía publicados. Un ensayo que escribió la maestra Natalia Buenaventura, que, digamos, todos estos productos deben entenderse como despliegues ya de reflexión pedagógica a partir de toda la experiencia y el experimento que vinimos desarrollando en los talleres y las conversaciones que sostuvimos con los docentes. Entonces, está el ensayo que tiene como una mirada incluso sobre el problema de la representación bastante profunda y que mira ese proceso de intervención sobre las admisiones y sobre el modelo de trabajo de grado desde un problema como propiamente cartográfico que Natali manda, digamos, en una historia de larga duración, por así decirlo. Tenemos también otros productos más pragmáticos, por decirlo así, como el manual para el modelo de trabajo de grado, que lo desarrollamos también en compañía de Claudia Salamanca y que, pues, básicamente es un material de consulta que tiene el espíritu que se había venido desarrollando en la anterior dirección de departamento, perdón porque soy un poco afónico. Documentos que consideramos, pues, que son muy importantes justamente porque empiezan a generar un aterrizaje sobre una experiencia que es cambiante a partir de las modificaciones que se están operando sobre el currículum, más allá del espacio propiamente dicho del plan de estudios. Además, tenemos un documento que pretende ser una memoria, una mirada a cómo se fue gestando ese cambio, cómo a partir de qué reflexiones y de qué percepciones se empezó a generar la modificación de las pruebas de admisión y posteriormente el trabajo de grado y su tránsito hacia un modelo colaborativo, pero también tratando de explorar la dimensión poética, pedagógica y política de esos cambios en el contexto presente, a partir fundamentalmente de las voces de los profesores que estuvimos entrevistando y de ese grupo focal de estudiantes con los que estuvimos trabajando también. En ese documento se encuentra también una mirada a los documentos institucionales que se han ido produciendo en este contexto y pues que es un gesto que nos parece importante porque a menudo en el espacio universitario nos encontramos con la paradoja de que hay un proceso muy rápido de reificación de las prácticas, como que esto se hace así, esto es como se hace, ¿no? Y se va perdiendo sin embargo en la tránsito que ha hecho que las cosas se empiecen a organizar de esa manera. Entonces pensamos que la reflexión pedagógica justamente trata de generar como ruido entre esos dos fenómenos y trata de conectarlos las prácticas que tenemos instaladas y justamente esa dimensión política y pedagógica de esas decisiones que se van tomando. Nos interesa en particular, nos interesa mucho esa categoría de los currículos ocultos y de los currículos implícitos. Entonces en este proyecto tratamos de ver a partir de la oralidad y a partir también del recurso gráfico de la cartografía, tratamos de identificar justamente esos currículos implícitos y esos currículos ocultos, por ejemplo, en los usos del espacio, en los usos de los tiempos y sobre todo pues bajo la figura de la vibratividad que ofrece Sueli y Rowling en varios de sus textos, empezando por allá desde que escribió la cartografía sentimental. Sueli y Rowling tratamos de, sobre todo a través de esa idea de vibratividad, o sea, tratando de explorar esa dimensión de la sensación de los cuerpos que están atravesando, que están realizando la carrera o que están asistiendo como profesores a través de los años. El último producto, digamos, faltan otros dos productos, el otro es como el compendio de esas entrevistas, ya editadas y hiladas, un poco tratando de atravesar grandes problemas de esos que originaron esos cambios. Ahí ocurre algo muy interesante y es que empiezan como a combinarse la memoria institucional con la matriz autobiográfica y pues esas son entrevistas entonces que lo hicimos de forma muy puntual, como tratando de concentrarnos no solo como en el modelo y cuando se empezó a hacer y por qué se gestó el cambio, sino también comenzando por la pregunta sobre cómo ha sido tu historia en esta institución, cuándo entraste, cómo llegaste, qué percepción tuviste, como conversaciones bastante extensas que luego transcribimos, elaboramos, editamos y que están en ese compendio, pues que todavía requiere un pequeño trabajo que es mirarlo con los entrevistados para que nos digan si están de acuerdo con la publicación parcial o total de lo que está ahí contenido. Y finalmente, finalmente, pero pues siendo uno de los productos como más queridos y como esenciales del proyecto que desarrollamos, están las contracartografías, los dibujos que Nathalie elaboró a partir de esos talleres y de una labor de escucha pues tremenda, profunda, de transcripción, de catalogación, de despliegue en una base de datos y a partir de allí de reconfiguración a partir de un ejercicio contracartográfico que justamente produce una imagen alternativa con respecto al plan de estudios y en términos generales al currículo y que es sobre lo que queremos profundizar hoy. Entonces, estoy la palabra también. Gracias a ti. Entonces, María, solo había propuesto que en esta versión de altavoz le damos también como un énfasis a lo metodológico, porque esta vez invitamos con mucho cariño a estudiantes de nuestro, de todo el campus. Y entonces yo quiero hablar sobre el dibujo y quiero hablar sobre la dificultad de investigar, de escribir y también lo que al fin y al cabo significa investigar en términos concretos y es cuando se trabaja con un compañero que es desarrollar una metodología nueva que solo es posible como por esa juntanza de expertises. En este caso, había una raíz que compartimos con Silvia, que es una pregunta por la pedagogía, no en sentido infinito y abierto, sino específico en torno al arte, que digamos, incluso acaba siendo más importante observar el fenómeno pedagógico que el desarrollo mismo del arte contemporáneo y de sus formas de aparición, que en las formas de enseñanza del arte se manifiestan todos los dispositivos de poder, de control, de sociedad, biopolíticos, y digamos, es como un amor muy profundo y un interés y también un dolor muy grande respecto al mundo de los estudiantes y al mundo de los profesores, que es nuestra cotidianidad en este momento. Por eso era pertinente que el proyecto no... Hemos tenido dos socializaciones, una aquí y esta es la tercera, y otra con otra universidad en Buenos Aires, con quien compartimos todo el proceso de reforma y también estos dibujos, pero en términos generales es un proyecto de investigación que quería como respirar muy de cerca de la cotidianidad que hay entre estudiantes y profesores. Es un proyecto que no tuvo una fácil aprobación, digamos que Silvia es historiadora y es artista, yo soy dibujante y escritora, pero la escritura que a mí me interesa es una escritura súper poética, entonces las interlocuciones eran como, pero ¿ustedes qué quieren hacer? ¿esto es teoría o es un ensayo? y digamos que nos costó como llegar a cuajar una enunciación como que nos permitiera desarrollar una metodología de trabajo. En esa metodología de trabajo, pues entonces a mí me interesa el dibujo y la dificultad de escuchar. Digamos que en términos generales aquí no se dibuja para ver, sino se dibuja para oír. Escuchando y escuchando, damos por hecho que porque estamos escuchando, estamos escuchando y quizá como el proyecto anterior profundiza y expone, la escritura es un fenómeno más complejo. En un régimen de visualidad a veces es pertinente decir que se dibuja en el propósito de profundizar la escucha, y allí la naturaleza de lo contracartográfico. Yo voy a leer los textos muy chiquitos para me extender. Bueno, todo esto ha sido posible y existe razón de la relevancia que cobraron ejercicios de dibujo y de mapeos surgidos de procesos de imaginación acerca de cómo representar estructuras curriculares a partir de rastros, vestigios y memorias experienciales. Su pretensión es mostrar una construcción reflexiva sobre la necesidad de crear mapas para ver caminos no visibles o que no han cobrado visualidad, caminos que han sido labrados por pasos y trayectos desbordados de lo que el dibujo convencional de un currículo puede y pretende mostrar. Participando del que se ha denominado impulso cartográfico, se han creado un conjunto de contramapeos tomando como insumo lo que hemos llamado segmentos biográficos de campos curriculares, con el propósito de hacer emerger una fuerza visual no tanto antónima como devolutoria hacia la representación tradicional de la geografía de los currículos. Claro, a mí digamos que en términos de dibujo me interesan los modelos, la representación de todas las cosas, tanto la representación de las estrellas y de los cuerpos celestes y de los agujeros negros como la de los cuerpos como la de los currículos, como el Excel, el PDF. Este fenómeno a mí me atrae mucho. Entonces, el mapa anterior, ¿podemos volver al mapa anterior? Alejandra. 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 este es el primer mapa y es un mapa larvario que contiene muchísima información porque es un ejercicio exhaustivo y exagerado de transcripción de dibujos ideados cuando trabajamos con estudiantes cada uno de ellos es una bolita de estas, ellos hicieron dibujos de la carrera el ejercicio que les propusimos básico fue como todos eran estudiantes que estaban usando el nuevo modelo de grado que habían sustentado en el modelo de grado o que habían acabado sustentado en el modelo anterior pero todos eran estudiantes que orbitaban en el final de la carrera el ejercicio propuesto era este su trabajo de grado que está siendo creado o sea, esa imagen ese proyecto artístico esa obra de arte existe a razón de algo que ha venido pasando bien, si usted puede encadenar las clases de todo el currículo si usted cree que conducen a esa imagen que usted está creando no tiene que atravesar el énfasis linealmente puede empezar en segundo o en cuarto o en segundo ¿qué tan atrás puede llegar a la genesis de sus imágenes? de su poética de su política de su gramática de su ideología respecto a la arte resulta que el ejercicio claro, ellos para contar por qué se encadenaba el dibujo uno con la gente con la historia del arte moderno con Ana Lozano con recorridos urbales de Nicolás Leiva con la tutoria de Elisa Roa resulta que se expandieron estos relatos que eran mapas que no alcanzamos a mostrarles acá que son súper bonitos también cuando ellos presentaban su mapa la narración estallaba en muchas dimensiones este mapa el arbario recoge tanto lo que ellos dibujaron por ejemplo este es un dibujo de Carolina Carranza no perdón de Isabel Buraye por aquí también hay unos como unos copias de dibujitos de ellos más todo lo que decían todo, todo, todo eso está trascrito de una manera muy obsesiva acá yo creo que ya aléjate este por ejemplo es un huequito que en efecto Manuel Acaicedo hace en el papel hablando de lo desconocido y de algunas clases con Claudia Salamanca y de lo importante que es como lo que no se puede conocer lo que se resiste a convertirse en escritura lo que se resiste a convertirse en discurso que sin eso digamos ella no podría como crear este mapa tiene unas historias es divino pero vamos a cambiar a pasar el segundo en la última y digamos que este es el segundo mapa que ya digamos habla completamente sobre la escucha y hemos llamado como trampa parada trampa para escuchar esta trampa para escuchar vendría siendo como un currículo digamos que ahí están los 10 semestres acá Silvisud una topología de la carrera aquí están los 10 semestres resulta que en el mapa anterior ahí están los nombres de los profesores los nombres de los mejores amigos experiencias íntimas tratamos de pasar todo eso por una segunda o de la interpretación para extraer tres clases de fuerzas la primera las topologías y las obras que van a hacer desde la carrera ¿se abrió algo ahí? ya tres minutos más sí ya un sitio áptico que ocurre entre el primer y segundo semestre un sitio óptico táctil un sitio de la escucha entre cuarto y quinto un sitio de agua entre sexto y séptimo y entre ocho, nueve y diez un sitio vocal vamos para arriba digamos que esta zona digamos la esfera correspondiente de la psique y el cuerpo en donde puede haber como una clase muy dolorosa pero también puede estar pasando que un estudiante logra darle nombre a lo que sentía cuando miraba la montaña pero se está enamorando pero aquí hay una clase aquí tan importante pero no se siente capaz dejar de hablar en las clases soledad y finalmente siempre aparece la voz ¿no? volver a los otros jubilo, desaliento aislamiento, silencio volver a sentir y volver a los otros ven para abajo y finalmente las hechuras y las verbosidades que son como oírlo todo creerlo todo repetirlo todo ¿ya terminamos? ¿el tiempo? sí entonces simplemente mostrar bueno hay un último mapa que es ya concretamente un mapa sobre sobre el modelo de este proyecto de trabajo de grave y ya digamos que ahí aterrizamos todo lo que de las entrevistas con profesores y estudiantes del modelo puede convertirse como en fuerzas del habla fuerzas de la escucha fuerzas de la reciprocidad en la creación artística yo creo que con eso ahora sí donde sí pueden cerrar este mapa tiene como diferencia que también incluye la mirada de los profesores mientras que los otros estaban más enfocados en los de los estudiantes la siguiente presentación se llama en los bordes y está a cargo de las profesoras Cecilia Tardaviña y Liliana Rojas Cecilia Tardaviña es artista visual magista en literatura profesora asistente del departamento de artes visuales de la Jaurián ha desarrollado proyectos colaborativos con diferentes universidades y centros audiovisuales y ha sido jurada en festivales y muestras a nivel nacional internacional curadora de muestras de animación experimental latinoamericana Liliana Rojas es artista visual cuyo trabajo concila entre el video ensayo la animación los libros la experimentación musical y la docencia el trabajo con músicos y literatos le ha permitido profundizar en la relación entre el sonido el texto y la imagen permitiendo que sus proyectos se muevan por diferentes medios y exclusividades sistemas de intereses han sido lo pistolar la representación de la violencia de la música el desplazamiento el relatoral gracias por invitar este espacio parece que oyendo todos los proyectos es como wow todo lo que se hace acá uno no se entera casi de nada o se entera mucho después entonces es muy bonito y al cerebro artístico que se haga y que se siga haciendo para enterarnos más de pronto pueden existir conexiones para futuros proyectos no se bueno entonces justamente como ha pasado este proyecto que vamos a presentar se llama viviendo en los bordes un proyecto que le tengo un cariño es singular porque como que quedó un poquito abandonado ya les vamos a contar por qué y y les cuento como fue la gestación de esto el contexto para que pues entiendan un poco yo fui hace como 2018 a Athens, Georgia a la Universidad de Georgia a mostrar una curaduría justamente de animación experimental latinoamericana y fue muy aplaudida y todo esto y en estos momentos había unos profesores que querían hacer una pues como una obra que también interdisciplinar donde fuera puesta en escena y habían pensado en lo audiovisual pero cuando vieron esas animaciones dijeron oh tal vez con animación puede ser más potente de esto que queremos hacer entonces la obra que ellos querían montar se llama era basada en una en otra obra literaria y teatral después que se llama P.R. Trans de Silveiro Pereira que es un artista trans súper interesante en su trabajo pues él como hizo esta obra teatral se fue por cárceles y por muchos lugares donde estaba como gente trans con unas historias muy densas y muy duras y recopiló como a partir de esas entrevistas unas imágenes y unos textos y montó su obra teatral que está se consigue ahí en internet y estos profesores que eran profesores también de lenguas pero eran también profesores de teatro y bueno era una variedad muy variopinta la cosa decidieron hacer lo mismo en la universidad era un profesor de la universidad de Minas Gerais en Brasil estaban los de Georgia y yo aparecía ahí como como que una vez diseña los proyectos y se los imagina y todo y a veces uno se los encuentra o sea como que yo no pensaba nunca hacer este trabajo no tenía tanta familiaridad con el mundo trans ni nada de eso pero pareció bellísimo y muy inspirador bueno entonces el proyecto consistía en que eran estudiantes en el caso de Georgia de teatro y nosotros en la Javeriana hacíamos las animaciones que interpretaban un poco las historias y después la puesta en escena fue así allá como los actores con las animaciones interactuaban y no tenemos pues unas imágenes muy buenas después entonces bueno la idea era replicar eso en Minas Gerais en la recuerdo la universidad no sé San Jorge del Rey algo así y después aquí en la Javeriana desafortunadamente en la universidad pues no no se pudo hacer como lo habíamos planeado porque pues los pues puras cosas logísticas la gente de Célicas no cuadraba con nuestros tiempos etcétera entonces no se pudo hacer y el tiempo de realización era cada vez más corto entonces ¿qué hicimos? también basándonos en las todas las tres universidades hicimos entrevistas con las mismas preguntas pero nosotros cuando hablaba de nosotros era invité a Vivi a trabajar a Juan Camilo González a Carolina Lucio pero sobre todo el semillero de animación en ese momento estaba como surgiendo entonces les interesa hacer este trabajo una especie de documental animado una interpretación pues de estos testimonios que que hemos recogido pues bueno aceptaron unos otros salieron corriendo porque el tema los ponía nerviosos etcétera y entonces ¿qué hacemos? no vamos a ir o sea no la idea era como también ir como a la calle a buscar la gente o sea como también nosotros poner nuestro cuerpo para arriesgar cosas pero el tiempo era corto entonces pedimos hablemos con amigos cercanos con los que también tenemos una confianza y podemos preguntarnos estas cosas de una manera mucho más tranquila entonces cada uno buscó como un personaje y ahí entró Vivi muy chévere porque conocía a mucha gente que estuvo dispuesta a trabajar con nosotros entonces bueno hicimos nuestros entrevistas y después bueno no podemos hacer la obra teatral ¿qué vamos a hacer? ¿cómo transformamos esto? porque pues tenemos algo ya hecho nos gusta mucho el tema somos como un poco raros ahí en este mundo que bueno entonces decidimos que era un proyecto para la red ¿por qué? porque pues el tema central también de las entrevistas es como el cuerpo como usted se identifica ¿qué hace usted con ese cuerpo? ¿cómo lo siente? ¿cómo se transforma en su vida diaria cuando usted de esta manera después de esta otra? entonces nos hablaba mucho de eso esa experiencia del cuerpo como sufre con estos encajonamientos que hay y entonces también pensamos bueno la animación es un medio también otra vez digamos que se puede quedar de una manera y transformarse en otro cuerpo y así sucesivamente sin permanecer en ninguna forma por más de cinco segundos ¿no? entonces es una transformación permanente entonces bueno hicimos las entrevistas empezamos a hacer las animaciones con los estudiantes del semillero pero entonces quedaba un poco conectamos también como otros artistas que nos contaran sus historias pero que también hablaran del tema y pues aquí conseguimos hablamos con con estas personas que son Matilda González Mariana Dic hermano Mojito Dolores Peleta Laura ah no ellos ya son no son los como los teóricos digamos sino son más artistas y bueno que han pensado el Diego y todo esto quisimos como como a sí mismo era tan heterogéneo como lo que queríamos hacer como también las voces queríamos empezar a preguntarles cómo se han pensado esto del cuerpo y bien los bordes y transitar de un lugar a otro entonces ahí como que digamos no son muchos pero sí son digamos posiciones muy distintas otros que no necesariamente trabajan desde el arte pero sí de la teoría por ejemplo Samy Kam estaba en un momento muy interesante como de tránsito justo en ese momento entonces como que eran entrevistas muy vivas a pesar de que algunas por ejemplo las hicimos por internet como que eran nos daban muchas ideas visuales para las animaciones pero también justo solamente ellas lo que decían como que nos nos botaban en unos lugares muy interesantes y no queríamos hacer un proyecto lineal como que sentíamos que teníamos que corresponder un poco a esa pregunta de lo fragmentado entonces parecía que la red y un poco lo que están viendo ahí como esta cantidad de palabras que se transforman justamente eran conceptos que aparecían en la entrevista y que podíamos que la gente también si entraba podía empezar a picar por allí y empezar a encontrar esos conceptos en diferentes o entrevistas o en animaciones o en audios o en diferentes formatos como que esto de los tránsitos también de los formatos nos empezó a interesar claro entonces la página está diseñada así ¿no? hay palabras claves que atraviesan a varias historias y entonces uno puede encontrar o una animación o varias cosas un texto de alguien también mucha gente quiso no quiso que su voz estuviera ni que los filmaran ni nada de eso entonces usamos los textos y creemos que bueno entonces ¿qué pasó con el proyecto? justamente llegó también la pandemia que lo íbamos a dar a conocer a las personas invitarlos a participar y que vinieran con amigos y mostrarles esto a ver qué pensaban y pues no se pudo hacer les mandamos el link y que nos dijeran sus opiniones y todo esto pero pues se quedó ahí se quedó un poco en el aire yo trae pues hemos tratado de activarlo no solamente con las personas que han participado sino con fundaciones como Colombia Diversa y todo esto pero la verdad es que no nos han prestado mucha atención como esta gente ¿qué? sí como que sí sí pasó algo y es que nos sentíamos muy ajenas como que llegamos ahí con mucha sorpresa y con ganas de pensar el tema y con mucha curiosidad pero esta idea de que no no conocíamos tanto y no estamos como tan adentro de las comunidades como que no siempre nos veían yo cuando me encontré a Matilde me decía ah sí la señora que hizo el proyecto tan chévere pero siempre muy lejos como con una barrera también y esto como que siempre fue difícil penetrarlo y ha sido difícil y yo creo que el proyecto se quedó ahí pero siempre que volvemos a él es como claro habría que ver una manera de igual de activarnos y entenderlo porque claro pensamos para ellos nosotros no somos un referente tampoco ¿no? de ninguna lucha trans ni de nada pues como una gente rara entonces también hay como una un poco de parte de ellos hay como una cierta distancia con nosotros o sea como ustedes no pertenecen a este mundo tampoco ellos quieren meterse o sea casi la LGTBI plus no sé qué no los representa tampoco son una cantidad de singularidades y de cosas pero bueno a veces sirven esos rótulos para hacer bulla y dar peleas pues no políticas entonces lo que pensábamos si hubiera una segunda oportunidad pues como una segunda financiación para este proyecto sería hacerlo más activo invitar a más gente a participar a dejar los textos para que la gente los interprete de muchas otras maneras y llevarlo también como a otros lugares donde los colegios que se yo aunque hay cosas muy densas también hay unas historias muy muy de vida muy fuertes y muy dolorosas bueno pero es importante también que sepan eso bueno ¿un museo PUC? ¿un museo PUC? no lo conozco ¿no? ¿es que les interesa aquí? ¿sí? Nicolás Silva estudiante de arte sin comunicación ¿trabajas de cierta con él? genial sí no pues incluso ya Manu lo entrevistábamos y o sea tuvimos un momento como de cercanía pero yo creo que si hubo una pausa de proyecto se enfrió digamos la cosa pero yo creo que sí está ahí para que se entonces nos invitamos a que lo exploren un poco hay cosas muy interesantes hay posiciones hay teóricas también muy bonitas y con cosas estatarias que son chéveres también fuimos a varias marchas del orgullo gay pues hablamos con gente pero yo siento que en nuestro lugar si era un poco desde la animación igual como que que es algo que hemos hecho mucho también con proyectos muy distintos y es como como empieza a aparecer o sea como nuestro lugar de también denunciación o de interpelar o intervenir o de dialogar con estas historias pues con estas entrevistas y con lo que ellos dicen y ellos dicen y ellos dicen es ahí animando ¿no? es el encuentro con él exacto ahí fue como eran animaciones casi todas análogas también donde la gente pone también como su cuerpo y se mete un poco en esa piel del otro para interpretar su historia entonces eso es como otra capa también del proyecto que merece pues como hablarlo un poco más lentito pero con esta cabeza ¿no? ¿alcanzamos a mostrarlo? ¿no? ¿alcanzamos a mostrarlo? ¿no? ¿para que vean? bueno bueno si será contigo voy a ver es una interpretación tres minutos ah bueno yo no tengo claro las animaciones ¿las hacían ustedes? sí en el semillero y esas mismas animaciones las mandamos a Georgia y ellos hicieron el montaje teatral con las imágenes proyectadas sí porque al principio un poco esa era la idea que nosotros animamos y de hecho alcanzamos a hacer experimentos con personas decénicas acá y esas animaciones y testimonios de ellos como que siempre pensamos un formato muy o eran muchas pantallas o era escenográfico y pues después terminó siempre en la red pero creo que justamente a lo que nos interesaba mucho era como también a las diferentes sí podría tener una potencia pues tan escena que es a lo que nos interesaba mucho en ese momento en el semillero bueno y también cuando los mandamos pues a gringos y que a los portugueses no tienen no tienen sus víctimas no sí sí, ahí yo les he cañado la boca de hoy las pantallas listo bueno un fragmento como de todo una patología también un fragmento del cuerpo de las mujeres como las mujeres que se salían de la norma que buscaban otras cosas que se revelaban que no querían reproducirse que tenían una sexualidad disidente eran patologizadas como histéricas durante bueno durante buena parte de la historia es que la histeria viene desde los vínicos que también era como el útero como un animal salvaje indomesticable que les hacía actuar de formas no previstas de las mujeres pero en la modernidad la histeria se va a convertir en esto que venía diciendo que es una forma de plantear de reconstruir el cuerpo de la mujer como como un aparte reproductor de la mano de la hombre para el capitalismo los pocos casos aunque hay pocos en las distintas clínicas y los distintos médicos importantes que trataban la histeria durante la historia habían casos de hombres pero solían ser siempre hombres camineños entonces finalmente lo que yo he empezado a contar es que la histeria de alguna forma era la feminidad convertida en patología la feminidad en sí bueno eso era eso fue como parte de una entrevista una charla que tuvimos con Diego Posada que él fue pues es egresado de la Adriana y acaba de terminar su doctorado también muy enfocado en estos temas en la histeria en el género fue muy chévere además de encontrarme yo con él y éramos amigos como de esa época y tiene un trabajo de investigación súper interesante y ahí lo que hizo se fue así como una especie de ensayo visual de ese pedazo de la charla y así van a encontrar varios fragmentos el video lo hizo él no el video lo hizo o sea la imagen la hizo Cecilia y él pues eso fue un pedazo de una charla que tuvimos claro a veces hay animación a veces a la imagen escabática a veces hay videos hay muchas veces muchas gracias como diálogos sobre todo de la historia de la historia bueno gracias 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 María Sol y gracias a todos al comienzo va a estar un poco nervioso realmente me pone nervioso socializar con colegas que tienen un nivel muy alto y después de ver digamos las personas anteriores se constituyen un verdadero reto bien este es el título de la investigación creemos que es un título que va a cambiar con el tiempo pero que parte de un interés concreto y es una revisión crítica a la historiografía del arte que tiene como centro del siglo XIX y parte del XX y en concreto un sujeto que es la mujer ya que digamos hacer un repaso de esta historiografía que nosotros denominamos como canónica las mujeres están como invisibilizadas entonces este es un proyecto que parte un primer cuerpo de escritura que tiene que ver con la comitencia electoral y que se preguntaba concretamente sobre el lugar de la mujer en los relatos de la historia de la mujer este es un poco como lo que se revisó digamos en un momento y lo que revisamos a propósito de un caso puntual que es Margarita Arguín Margarita Arguín es una pintora colombiana que está desarrollando su obra a finales del siglo XIX como comienzos del XX y cuyo relato por lo que se ha escrito o lo principal que se ha escrito sobre Margarita Arguín es lo hace Eugenio Barney que obrera en los años 70 a propósito de una retrospectiva que hace la Unión Nacional sobre Margarita nosotros empezamos a revisar toda esta historiografía y identificamos ese vacío historiográfico sobre las mujeres y llegamos al tema puntual de Margarita porque el texto de Arne Cabrera es tal vez el primero y el único texto que está orientado al estudio de una mujer artista a finales del siglo XIX y comienzos del XX entonces lo que encontramos es un relato que lo que hace es invisibilizarla invisibilizar la producción de Andrés Santamaría pero como ese relato realmente tiene un antecedente en lo que se llama el relato basariano entonces ese digamos eso que se pone en evidencia con respecto del relato basariano y la invisibilización de la mujer tiene mucho que ver con las teorías feministas que se acercan a la historiografía de adelante Bueno quería antes también de tomar la palabra como contarles me junto al proyecto de Carlos García que tiene que ver con su tesis de doctorado en la Universidad de los Andres y que tiene que ver con el borramiento de las mujeres en la historia del arte en Colombia absolutamente me ha interesado y eso está asociado con mi tesis de doctorado en la nacional y que tiene que ver con las formas de representación que construyen ellas mismas esas formas de representación construyen su fraternidad mi tesis se llama cuerpos por tierra y tiene que ver con con algo que empieza a fijarse ideológicamente en el cerebro y que antes ni siquiera de entender uno que está viendo uno sabe que uno está viendo un cuerpo subverterno estoy hablando de los cuerpos horizontales versus los cuerpos verticales cuando conozco la tesis de Carlos que la conozco hace bastante realmente me interesó profundamente hace años que me interesa digamos hacer una crítica a la historia del arte hegemónica y en este caso ya entonces entrando en materia si quieres digamos uno de los escenarios que me interesa muchísimo es como por un lado usted discurso la historia del arte una historia del arte que es blanca que es heteronormada eurooccidental y como la crítica feminista o varias críticas feministas han hecho y han venido haciendo digamos una construcción de un desnudamiento de lo profundamente digamos ideologizado que es la historia del arte y digamos rapidísimamente quería mostrar una especie de genealogía en realidad esa genealogía no es mía es una genealogía que lanzan Rosy Caparquer y Griselda Pollock en un libro que yo recomiendo muchísimo en español lo acaban de traducir lo trabajé con un nombre que nos da carismático se llama Mujeres Maestras Antiguas pero realmente ahorita miremos así rápidamente perdón Mujeres Maestras Antiguas es la traducción bastante desangelada en inglés es extraordinario pero ya déjenme que ya les digo entonces esto es una genealogía me parece interesante decirles es una genealogía muy presente en la década de los 70 o sea eso hace 3 minutos hace 3 minutos se empieza a hacer una interrogación a la historia de los 70 sigamos bueno varios ejemplos de varios muchos de ellos son libros curaduría etc si quieres avancemos avancemos yo creo que y ahí preparamos este puede ser muy interesante a propósito de la primera exposición que se hace en los Estados Unidos en 1976 y que se preguntaba sobre el lugar de la mujer en la historia del arte una pregunta que ya se ve ha hecho en los años 60 en los 50 desde las ciencias sociales pero que por primera vez se formula desde la historia del arte entonces este es como el soporte de esa exposición que además itineró y que fue bien importante y viene este texto yo quiero entrarme en él pero a ver varios que son importantísimos Old Mistresses son dos mujeres eso me parece de entrada ya interesante es una colectiva no es un sujeto individual avanza ellas son ellas ya no estaban en este mundo Lucelda cambia o Silvia haciendo cosas extraordinarias avancemos y querría querría algo que quiere decir Old Mistresses avanza uno más y ya nos devolvemos a este yo creo que todos nosotros nos formamos viendo libros o documentales o yo recuerdo enciclopedias etcétera y había un lugar común y era Old Master o Old Masters y eso eran como los grandes maestros de la historia del arte desde Tiziano o antes Leonardo hasta llegar al siglo XVII XVIII era como una franja de la historia y como siempre pasa si eso yo lo digo en femenino es baila la traducción es la traducción de Old Master es Old Mistress y Old Mistress ustedes y yo ya me hicieron caras ya saben bajito es una amante vieja o sea no hay nada más baila que una amante vieja escucha una amante vieja eso a ver ¿sí? entonces devolvámonos un segundito Carlitos yo sé que a tiempo nos apremia yo miren esto fue una búsqueda tres segundos lo primero que me saliera y miren todo esto son miles de libros que se llaman los grandes maestros aprender a dibujar con los grandes maestros de ahí digamos es muy doloroso ya si quieres avanzamos entonces esta idea de que ya el mismo nombre nos está diciendo que hay una problemática extraordinariamente profunda complicadísima y es el borramiento en la historia del arte de las mujeres ¿sí? cité dos dos cositas pero es que estas cositas me parecen extraordinarias voy a leer perdónenme descubrir la historia de las mujeres y el arte es en parte explicar cómo se ha escrito la historia del arte desvelar sus valores subyacentes sus principios ojo con esto sus silencios y prejuicios nos lleva a entender que la forma en que se registra y se escribe a las mujeres artistas es crucial para definir el arte y al artista en nuestra sociedad esa es un pequeño una pequeña idea y segunda idea curiosamente los trabajos sobre las artistas disminuyeron cuando la emancipación social de la mujer y su acceso a la educación deberían al menos en teoría haber suscitado mayor interés por su participación en todas las esferas de la vida en el 20 la actividad artística de las mujeres en el pasado se había envuelto en un silencio roto tan solo por algunas obras que repetían lo dicho en el siglo anterior esto es importantísimo en esta investigación que estamos haciendo y es algo que nos ha desgarrado profundamente es ver por ejemplo en los años 70 ver la repetición casi virginal de un discurso del siglo XIX de finales de XIX esos silencios y esas repeticiones llenas de truicios llenas de ausencias y de borramientos cierro ya dame un segundito y cierro este este último fragmentico de la cita un vistazo al índice onomástico eso por ejemplo ustedes se acuerdan de este performance que hace un vistazo de un índice onomástico en Gombrich no hay ningún artista ni uno un vistazo al índice onomástico de cualquier libro de texto de historia del arte produce la engañosa impresión de que las mujeres siempre estuvieron al margen de la cultura si entonces aquí digamos dentro de la investigación es muy importante digamos aparte de los aportes dentro de los aportes de la crítica feminista por ejemplo Linda Anoki advierte cómo se construye la figura del genio que han 10 minutos y ahí nos interesa sobre todo el pasar digamos como toda esta literatura canónica de la arte en Colombia pero particularmente Eugenio Barley y Caurea en relación con Marguerito Armi pasamos por Gabriel Gialdo Jaramillo obviamente y lo que detectamos es que lo basariano que es lo que determina Linda Anoki como el relato que subyace a la historia del arte que se maneja desde Vasari hasta Max Bouchon por ejemplo si pensamos en Gustav Courbet del siglo XIX al revisar los relatos canónicos del arte colombiano es aterrador lo que encontramos porque lo que encontramos es que el relato basariano sigue permeando nuestro conocimiento la enseñanza y la manera en como la historia del arte aborda el arte y los actores sociales que hacen parte de ellos hay una experiencia que tuve recientemente con la Universidad Nacional a propósito de Margarita Odguín donde les proponía hacer un análisis muy distinto que siempre se hace sobre Margarita Odguín y al final decidieron publicar el análisis que se parecía más a lo que decía Vanna y Cabrera que les parecía que se había naturalizado dentro de ese análisis de los relatos vamos a pasar esta de acá esta es una de las obras de una de las mujeres colombianas artistas del siglo XIX que es Rosa Ponce de Puerto Carrero que dentro de otras fue la primera profesora dentro de la Escuela Nacional de Bellas Artes y eso nada son obras que obviamente no existen hoy en día esta es una casualidad de encontrarla en un periódico en el siglo XX y esta es una obra de Margarita Odguín que participa en 1889 pero a propósito del relato basariano lo que nosotros identificamos a partir de la lectura de Nocklin es como cuando Nocklin advierte como Basari analiza la obra de Yoto la analiza como si fuera un genio o sea Yoto es un pastor que sale con unas ovejas Becafumi lo ve que va a ser no pero no es Becafumi no lo tengo Chimahue Chimahue pues gracias Chimahue lo descubre pintando sobre una piedra caliente un dibujo extraordinario entonces es como la idea de que los hombres artistas no tienen escuela y nosotros encontramos en los relatos del siglo XIX es decir la historiografía de la historia del arte que sirvió a los historiadores del arte como Arne Cabrera para hacer la historia del arte colombiano tienen exactamente las mismas coincidencias cuando Belver por ejemplo el biógrafo de de Torres Méndez que es un artista que ustedes saben generalmente se asocia al costumbrismo al origen del costumbrismo en Colombia cuando Cabrera y Gavir de Arno Jaramillo lo describe exactamente igual a como Basari describe a Yoto la única diferencia es que está lleno de ¿de qué? de de pecas en la cara y demás yo tenía como aquí un ejemplo bueno esto es Yoto esto es Torres Méndez pero este es un poco José Belver desde los primeros años de su infancia empezó a mostrar gran inclinación por la pintura lo cual conocieron sus padres por la atención con que miraba las estampas y pinturas de las iglesias y por las líneas y trazos con que constantemente ensuciaba las paredes y pisos de la casa a la edad de nueve o diez años fue puesto en una escuela de primeras letras y al cabo de algún tiempo se manifestaron sus disposiciones para dibujo con un incidente que tuvo lugar en aquellos días ¿cuánto tiempo van a creer? sí así ok habiendo mostrado a sus discípulos los trazos que había hecho con carbón son la piedra de un enlosado la misma piedra de Yoto pero esta vez es un enlosado reconocieron inmediatamente al maestro el cual con un gran gorro ante ojos y capote presentaba una figura tan grotesca que produjo heladeridad y risotadas en los muchachos entonces ¿qué es lo que nos preocupa de la naturalización de este relato? Barley Cabrera y la Biblia de Don Jaramillo se apoyan en Belver se apoyan en Groth de hecho Groth está aprobado por una investigación de historia de la Universidad Nacional contaba en su biblioteca con el libro de Basal o sea era fácil cómo replicarlo pero lo que nos preocupa es que en esa construcción del ejército las mujeres artistas que estuvieron asociadas con estos pintores como Torres Méndez que tuvo tres ¿cierto? Groth tuvo dos hijas que trabajaron en sus talleres son minimizadas inmediatamente y declaradas como aficionadas en la idea de diosar al hombre artista ¿no? y eso es lo que ya tenemos digamos identificado y lo que es más grave es que esos relatos de la historiografía canónica del arte terminan permeando nuestra comprensión comprensión hasta en la actualidad de lo que es el arte en Colombia extinguiendo a una figura con las mujeres entonces en el fondo el interés de esta investigación es abrir un campo a la manera como un campo crítico sobre la manera en como está estructurada la historia del arte como lo viviendo decía Anita y incluir digamos más allá de las mujeres el tema de la diversidad que ese es un tema en relación al género que prácticamente está borrado en la literatura que tiene que ver con la historia del arte en Colombia y una última cosa que me gustaría mencionar que es increíblemente algo digamos de esta investigación que está detrás comprendida digamos es que puesto que las obras de las mujeres artistas no eran interesantes pues no eran coleccionadas eso que implica que en muchas ocasiones ahorita me gustó mucho que Carlos presentó dos piezas porque es excepcional y es dificilísimo encontrar obras por ejemplo del XIX aunque aunque habían tantísimas mujeres como lo prueba en la tesis de Carlos entonces en muchas ocasiones esto es hablar sobre obras que no existen que no están y eso es una de las dificultades enormes porque no no fueron coleccionadas y las familias las votaron porque como no eran de importancia porque ese es el discurso entonces bueno eso es un poco así como rápido una cosa de propósito como de bueno es un proyecto que se inscribe dentro de la convocatoria digamos que hace el departamento regularmente para programas para proyectos de investigación es un proyecto que tiene el apoyo digamos una descarga de tiempo lo que busca producir es un artículo de reflexión ya hemos tenido socializaciones la última que se hizo se hizo para la Universidad de Morelos en México y también para la Universidad de Cital en Bogotá ya se hizo este primer avance de lo que es el relato basaliano esta fue una experiencia increíble porque habíamos trabajado digamos el tema a propósito de Chile y Argentina en México en el norte cortina lo ha venido desarrollando desde más o menos comienzos de milenio pero entonces gracias a esas socializaciones empiezan a salir como nuevos puentes para poder construir digamos algo más allá que el arte nacional va a abarcar un espectro en temporalidad y especialidad mucho más amplio y gracias por quedarse hasta el final nuestro proyecto parte de una condición importante y es que trastornos o estados conocidos como trastornos mentales como la ansiedad y la depresión han ganado terreno y sin ganar un terreno de manera abundante sobre todo en jóvenes a nivel no solamente de Colombia sino del mundo yo tengo una intuición no la comparto necesariamente con mis compañeros es que posiblemente la pandemia aquí tiene a la depresión como síntoma y realmente la enfermedad se llama capitalismo se llama capitalismo egocentrismo soledad incapacidad de trazar lazos y si nosotros vamos a pensar como en las fuentes de esos trastornos pues tiene que ver muchísimo con la incapacidad de ser comunidad y esa consigna de que trata de absorber para ti todo lo que puedas y que los límites de mis derechos son los otros mis derechos terminando definizando los de los otros que es una máxima terrible que asociada a esta vida la definición de salud mental según la ley 16 de 16 del 2013 del congreso dice es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana para trabajar para establecer relaciones significativas y para construir a la comunidad por supuesto estas nuevas maneras de definir salud mental implican a la salud con un enfoque comunitario que va más allá del sistema hospitalario y que si quiere tratarlo pues tiene que entenderlo primero como un bien de interés público segundo como un derecho fundamental y tercero como una parte esencial de la calidad de vida nuestro proyecto busca plantear talleres y dispositivos desde una una metodología reconocida que es la práctica la investigación basada en la práctica artística y ante todo promovemos dispositivos y talleres de creación artística para facilitar la conversación entre pacientes y profesionales de salud mental cuando la haya potenciar el acercamiento a instituciones de análisis de tratamiento cuando haya la iniciativa contribuir a identificar y conformar comunidades de respaldo y apoyo emocional para los pacientes que no están interesados en acercarse al sistema de salud y proponer espacios de expresión que reemplacen a la pregunta directa la conversación o el cuestionario médico buscando articular un tejido entre tres agentes paciente artista mediador y profesional de salud mental al final del tratamiento de los trastornos de ansiedad y depresión en jóvenes en el sistema colombiano por varias causas en el sistema de salud es y sigue siendo insuficiente en la atención a jóvenes con estos trastornos se pueden sintetizar estas insuficiencias en algo que estudios médicos han llamado brechas la primera brecha es llamada brecha de atención y tiene que ver con el bajo porcentaje de personas con diagnóstico que acceden a tratamientos y esto tiene que ver en gran medida la brecha de atención con la falta de voluntad política la falta de cubrimiento y por otro lado la poca iniciativa que hay en los sistemas de salud para dar un cubrimiento universal sobre todo cuando no se tiene el privilegio económico los problemas de salud mental son problemas importantes cuando vienes pues cuando pagas los tratamientos de alto costo pero cuando estás en el sistema de salud subsidiado no son considerados prioritarios el segundo es la brecha de cuidado muchos jóvenes que no se involucran con las intervenciones tradicionales ofrecidas por los sistemas de salud en cambio lo hacen hacia prácticas comunitarias estas prácticas nacidas en la comunidad muchas veces son más bien talleres talleres de oficios talleres de grafiti talleres de hip hop que logran hacer con ellos unos estados de mejora o unos estados por lo menos de resiliencia emocional pero no estas iniciativas no suelen recibir apoyo en el respaldo institucional primero porque no son visibles segundo por su enfoque local y tercero porque no hacen mediciones ni parametrizaciones de sus logros la tercera brecha es la brecha de apoyo ante el desánimo o la poca credibilidad que brinda el sistema de salud de muchos jóvenes estos jóvenes en cambio reciben apoyo de redes cercanas de tipo familiar o social que no son contempladas como factores de intervención en general por las instituciones pero empiezan a tener realmente un papel importante en la mejora de los estados de ánimo de los jóvenes por otro lado estas redes se componen de diferentes relaciones interpersonales desde cercanas hasta periféricas cercanas pueden ser como familiares o afectivas emocionalmente altas pero también periféricas que pueden ser a nivel de conocidos o simplemente de figuras públicas que se admiran nosotros a esas tres brechas agregamos una cuarta brecha que es la que nos permite de pronto pararnos aquí que es la que ya hemos llamado brecha expresiva y tiene que ver también con la falta de sinceridad que en muchos casos metodologías como las preguntas directas o los cuestionarios médicos hacen para realmente identificar quienes son las personas importantes o que pueden afectar el estado de ánimo de los jóvenes porque tienden a ser preguntas funcionales porque tienden a ser preguntas muy pragmáticas estas preguntas nos han pues fueron realmente el punto de partida que nos sufrió este proyecto y nos lo sufrió porque empezamos a hacer unos acercamientos con el Centro de Investigación de Medicina de Salud en Contexto de la Universidad Primera de Londres en la Facultad de Medicina en el Departamento de Psiquiatría y nosotros a partir de una nueva tendencia que hay en la salud de los sistemas del primer mundo que es apuntar a la red de vínculos sociales social network nosotros la hemos traducido como red de vínculos sociales porque si hicimos redes sociales la gente va a pensar que es Facebook redes de vínculos sociales redes de seres que son que influyen en el estado de ánimo de las personas especialmente la encuesta sobre red personal de investigación clínica desarrollada por el doctor Ahmad Dan de la Universidad de Harvard una encuesta que hace preguntas como por ejemplo a quien acudiría usted para que le ayudara a ir al baño si usted tuviera fracturado sus brazos o en caso de una necesidad económica a quien siente la oportunidad de pedirle prestado en él preguntas como esas permiten establecer diagramas como estos que vemos aquí en las cuales se ubica la persona en algún lugar y se establece entonces una forma de graficar vínculos débiles con las líneas punteadas azules y vínculos fuertes con las líneas rojas se establece quiénes son las personas que conforman la red y de esa forma entonces estos diagramas le permiten no solamente al sistema a quienes tratan la salud mental sino a la salud en general mirar qué personas y qué influencia se tienen sobre el paciente de tal manera que se busca ir hacia los ambientes donde es el paciente y no necesariamente hacerlo ir a la clínica esta encuesta tiene unas insuficiencias que tienen que ver precisamente con esta brecha expresiva porque sobre todo adolecen de un porcentaje de dudas sobre la sinceridad porque quien llega a responder a estas encuestas son pacientes autoinformados y por otro lado que no necesariamente tiene un vínculo de confianza con el sistema de salud para hacer estas respuestas nosotros nos paramos ahí a pesar que tal vez otras formas que no sean la pregunta directa nos permitan encontrar una mejor información y establecer estas mismas redes de manera más matizada y además con otros componentes que no necesariamente tienen que ver con preguntas de orden de relaciones pragmáticas de los pacientes ahí entonces nosotros nos instalamos en esta pregunta sobre cómo podríamos derivar en talleres y otras maneras de llegar a quienes pasan por episodios de ansiedad y depresión y por un lado romper la brecha expresiva y por otro lado tratar de aminorar las otras brechas bueno lo que empezamos a hacer ahí fue entender un poco qué sucedía con esta red si bien estos como estos postulados nos permiten llegar como un poco más difuso la respuesta si es más sincera porque nuestros jóvenes y nosotros somos muy hábiles en responder cuando nos cuando queremos rápidamente salir de algo y decir ah sí mi mamá me ayuda para ir al baño pero ya listo quedó contento la persona que lo está acompañando y listo chuleado pero entonces no son respuestas como muy sinceras entonces decidimos ponernos como en juego primero explorar cómo qué otras formas de expresión bidimensional podía tener esas mismas redes y ahí hicimos como unos talleres que nosotros mismos íbamos haciendo interpretando como llegando a otros lugares si discutimos no tal vez lo bidimensional no es suficiente miremos otras opciones entonces pasamos a la tridimensionalidad y empezamos a hacer esos talleres con nosotros mismos como a proponer dentro de los estudiantes que estaban en ese momento proponían talleres los hacíamos íbamos como filtrando y llegó un momento en el que ya tenemos que ponerlos en juego con estudiantes de medicina entonces nos proporcionan 96 estudiantes en los que empezamos a hicimos como un filtro en los talleres que eran más efectivos y empezamos a ensayar con ellos después de haber ensayado con nosotros los pusimos en juego con ellos entonces ahí nos arrojaron nuevas como resultados de modificar de sacar algunos que ya definitivamente no quedarnos con los que sí y dentro de los que nos quedamos nos quedamos con tres talleres el primero es este que es el de contar mostrar una historia que es un taller que se hace como un antecedente para más que para los mismos pacientes es para que las personas que son del sistema de salud como psicólogos o psiquiatras o acompañantes de pacientes entiendan de qué se trata entonces este es basado en los postulados de Klein y Kandinsky que son capaces de extraer de traer a imágenes abstractas historias de vida o historias o relatos entonces este lo propuso Ricardo en el que la esencia es tejer las relaciones que hay entre lo expresivo la práctica expresiva la imagen abstracta y las historias propias y como eso se puede volver imagen y como puede ser abstracto entonces se puede entender desde ese lugar como la materialidad y las formas empiezan a jugar un papel importante entonces este es el primer taller este es otro segundo taller que se llama luces, sombras y afectos que es por Vanessa este taller ella buscó la cualidad y la capacidad de la luz para acompañar ahí empezamos a hacer como las directrices de ella eran bueno van a hacer incisiones van a hacer formas van haciendo imágenes que pues al hacer recortes y formas se le pone el color el color empieza a cobrar un valor importante acá lo grande lo pequeño y se proyectan las luces como en cosas bidimensionales y pues entonces ahí se puede hacer un taller rápidamente fácil y se puede entender desde el color y las formas los lazos expresivos este es otro tercer taller que es el de joyería emocional estos talleres fueron valen la aclaración los talleres fueron hechos en pandemia entonces nosotros no podíamos como darles los materiales a los estudiantes entonces eran 96 estudiantes que estaban en sus casas y nosotros no podíamos llevarles las cosas allá así que recurrimos a qué tienen en la casa que puedan servir para que representen algunas cosas dentro de eso este taller primero cuando lo hicimos con nosotros era propuesto desde cositas de bisutería como aretes joyitas plásticas y esto se pone aquí en valor dos cosas uno las conexiones que son como las cuerdas muy fáciles de quebrar las que son más difíciles de romper pero se pueden romper etcétera y las y las formas y los colores de los objetos empezaron a crear esas como esculturitas entonces ahí se reemplazaron como algunas cosas por lo que ellos tenían en casa esto nos llevó a otra a otro lugar y fue entregar más confianza a los pacientes en esa confianza es que se puede llevar el dispositivo ya no es un taller sino ahora es un dispositivo que se activa en un lugar de mayor autonomía ese dispositivo se lleva a casa y aquí viene bueno viene la serie de dispositivos que este es el de improspección que la esencia de este taller es encontrar reconocer y reflexionar sobre los hallazgos que va haciendo en este cubito que está lleno de minerales diferentes y a través de una guía de prospección y excavación el paciente va encontrando y va identificando en cada una de las cositas que va sacando de ahí le va dando un valor y la va como asociando a pues a alguien de su red social y este es el taller de bojotes el dispositivo de bojotes la la característica de este taller es que esto que está acá es arcilla la arcilla tiene la capacidad de estar fría mucho tiempo y el frío atempera el cuerpo en estados de exaltación entonces esto hace que relaje un poco y como que baje los ánimos y estos bojotes tienen diferentes densidades entonces hay unos que son como muy blandos otros muy duros etcétera y ahí también tiene como esas cuerditas que veían ahí son esos lazos que pueden estar muy lejos pueden abrazar unos a otros puede estar un bojote pegado a otro pero cada uno con su característica que puede ir identificando con su red en este que es el dispositivo de la cajita de afectos es una variación que sale del taller de las sombras y en este caso esto se vuelve en una lámpara que acompaña al espacio entonces ya no es como solamente lo que se proyecta acá sino que estando en casa se puede modificar la forma se prende y acompaña el espacio durante las noches entonces esa es como las características de nuestros dispositivos vamos entonces en los dos minutos y medio que me quedan pues intentaba leer los hallazgos lo intentaré son seis no creo bueno va entonces y la luz no me ayuda la primera sugerencia que vino de los talleres fue su aptitud para provocar conversaciones entre paciente artista mediador y profesional de salud que no trataban de personas relaciones o vínculos sino de formas líneas colores características de materiales y que de manera tranquila iban conduciendo a sus relaciones con seres afectos influencias y relaciones a la vez construyendo confianza y deseo de continuar la conversación segundo encontramos posibilidades diferenciales en talleres y dispositivos desde algunos que por las características y los comportamientos de los materiales o por la naturaleza de las instrucciones se prestan para intervenciones directas e inmediatas y con resultados rápidos hasta otros que por implicar mayor complejidad o esfuerzo en su desarrollo sean llevados durante tiempos prolongados a espacios cotidianos y o domésticos suscitando conversaciones con miembros de sus redes sociales o reflexiones privadas de los participantes tercero las actividades no solo han puesto en evidencia los miembros de las redes de vínculos en varios casos el paso a la expresión y a la coincidencia de la influencia de alguien en actividades o espacios de la vida suscitó el comienzo de su puesta en valor dado el carácter plástico de las imágenes también aparecen los hallazgos del proyecto la posibilidad de manipular y modificar a través de sus expresiones las relaciones y los valores afectivos cuarta para quien accede a talleres las relaciones expresivas y los ritmos con los que se realicen las prácticas o conversar sobre lo expresado con decisiones suyas entendemos que alguien gane para así cierta conciencia sobre sus redes y relaciones sin querer compartirlas con agentes del sistema de salud para esos casos los dispositivos con instructivos enriquecidos por pautas de autoanálisis pueden ayudarles a manipular factores que afectan su ánimo y quinto las pruebas nos permitieron ver que las redes de apoyo no están conformadas únicamente por personas han emergido de las expresiones mascotas personas queridas que ya no están vivas o personajes imaginados de películas relatos héroes y villanos de juegos de video etcétera estas alternativas no evidentes en la cuesta inicial brotaron por este camino en el que la creatividad e imaginación son componentes esenciales del bienestar sexto y último como plantea Henck Bordoff la práctica obras acciones y procesos artísticos no son el objeto de estudio o su motivación sino el método mismo el proceso que abre caminos donde surgen nuevas percepciones perspectivas comprensiones o productos sobre un problema el proceso y conocimiento se constituyen en el momento de la práctica misma con las acciones e interacciones el conocimiento no conceptual que el arte puede producir es variado y arroja a la conciencia los factores mirada y comprensión sensible que enriquecen la experiencia sobre el mundo en resumen el conocimiento que el arte produce y que este proyecto busca detona la expresión y es de carácter constitutivo del mundo y lo humano los retos entonces que tenemos y con esto ya cierro es luego de pruebas programadas con los miembros del equipo de la fundación Sergio Irrego y estudiantes de artes vinculados al proyecto esperamos las recomendaciones del comité de investigación y ética de la facultad de medicina y la oficina de investigación del hospital San Ignacio para poder poner talleres y dispositivos a disposición de las instancias de tensión de ansiedad y depresión asimismo pondremos talleres y dispositivos a disposición de actividades de rescate consejería y acompañamiento a niños jóvenes atendidos por la fundación Sergio Irrego luego queremos explorar alternativas para poner dispositivos en todo centro de atención interesado modelos replicables que sean tratamientos alternativos o complementarios de la problemática también buscaremos restablecer la colaboración con los investigadores de la Universidad de Palmieri y Warwick así como aplicar a convocatorias de financiación para producir capacitar personal e implementar dichos talleres y dispositivos en instituciones que manifiesten interés muchas gracias bueno llegamos a la última sesión de preguntas y comentarios adelante quienes tienen Silvia eh